¿Qué pasa troncos? Son muchas las dudas que están surgiendo respecto a la actualización de Ethereum, Ethereum 2.0 con el Merch que viene ya, ya mismo. Lo que traemos hoy al canal ya ha sido expuesto en CryptoMaster Pro, ya sabéis que yo soy de la quinta edición y no quiero quitarle el mérito a Arnaud Ramío porque además se curró unos vidiacos y unas explicaciones de tres pares de cojones. Pero aprovecho eso que hemos visto para tranquilizar un poquito el personal y responder a vuestras dudas. Atención a lo que viene porque yo creo que no se está valorando Ethereum 2.0. Si os gusta este tipo de actualizaciones deciros que CryptoMaster no hace más que hacer estas cosas. Nos pone al día, se pone las pilas y nos explica y nos tranquiliza absolutamente sobre todo lo que hay en el mundo cripto. Y por supuesto recordaros a todos que nosotros tenemos una colaboración directa fijada en el primer comentario así como también en descripción del vídeo. Sin más preámbulos vamos a explicaros lo que viene. Atención porque esto es muy fuerte. Os lo explico en un momentito que a mí no me cuesta trabajo. ¡Al lorito! Comenzamos diciendo que Vitalik Buterin ya en diciembre del 2021 no sacó este diagrama que veis aquí donde más o menos ya explicaba lo que iba a venir. Os lo dejo en descripción del vídeo. La primera de las actualizaciones es el merch pero tienen que venir muchísimas más y aquí no están todas. Deciros que en este tuit es un hilo en el que Vitalik también nos va a poner aquí más enlaces al que quiera leerlo tranquilamente y ver la profundidad de lo que trae Ethereum 2.0 pues que veáis que esto es la leche. Pero vamos a dar las nociones claves de lo que es. Lo primero de todo, Ethereum pasa a ser the proof of work, es decir, de la minería como conocemos de tal rollo Bitcoin y que ya hemos explicado aquí, así es como funciona la minería. Ethereum es exactamente igual que Bitcoin a día de hoy. Pasa a ser proof of stake, son pasar de mineros a validadores. Es otro tipo de consenso pero que trae muchísimo más beneficio. Lo primero de todo va a ser muchísimo más fácilmente actualizable. Lo segundo, cualquiera con 32 Ethers puede volverse un validador. Ya no hay que comprarse tarjetas gráficas y aquí un ring de estos aquí para minar, ya no hace falta. Ahora va a ser también más sostenible. Y el primer cambio que quiero dejar bien claro es que si tú en proof of work quieres ser un minero, tienes que comprar material, tienes que comprarte tarjetas gráficas y demás. Ahora, si tú quieres ser un validador con el cambio a proof of stake, vas a tener que comprar Ethers. Ojo al cambio porque ya estamos haciendo una compra de Ethereum si quieres ser un validador. Otro de los cambios es también poder delegar. No hace falta tener 32 Ethers y convertirte en un validador. Puedes agregar tus Ethers a un validador y hacer lo que se llama staking. Pero fijaros, si tú eres un minero de la red de Ethereum actual de proof of work, lo que tú quieres es recibir Ethereum, que te pague la cadena. Para mantener la seguridad, Ethereum lo que hace es pagarte con Ethers. Y actualmente al año hay un 4,8% de inflación. Van pagándole con Ethers a los mineros, que ellos igualmente también los venden para poder tener un beneficio con respecto a la seguridad que están dando a la red. Y eso se termina. Y se convierte en únicamente validadores que van a recibir un 5% de staking. Por lo tanto, el primer cambio fundamental y brutal es que se baja de una inflación de un 4,8% a un 0,48%. Estamos hablando de una reducción de la inflación en Ethereum de un 90%. Esto es brutal. Pero no queda aquí la cosa. El Ethereum que actualmente entra en staking en ayuda al Merch o al Ethereum 2.0 que viene el día 15, no va a poder soltarse hasta la actualización Shanghai, la denominada actualización Shanghai. Eso son 6 meses de espera. Y eso se transforma en una reducción de la venta. Es decir, que se reduce una presión de venta de 7,5 billones de Ethers. Que luego en la actualización Shanghai puede que decida la gente vender o no vender. Eso ya se verá. Pero de momento tenemos que se reduce la presión de venta durante 6 meses. Así que tenemos ya dos cosas. Una presión de venta reducida por 6 meses y una inflación también reducida al 90%. Pero ojo, no queda aquí la cosa. Ahora en la cadena Proof Upwork tenemos el EIP, las propuestas para actualizar Ethereum. Pero con el paso al Merch y el Ethereum 2.0, ahora también puede ser un nodo de Ethereum. Y para ello no necesitas ser validador. Es decir, que tenemos a Ethereum 2.0 con validadores, donde delegamos nuestros Ethereum y podemos hacer stake. Y también puedes transformarte en un nodo de Ethereum 2.0. Y ahí ya no necesitas Ethereum. Te puedes descargar tranquilamente en tu programita de Ethereum 2.0 y participar como un nodo de Ethereum. Por lo tanto, puedes participar en las propuestas EIPs que todos conocemos de Ethereum. Pero quiero recordaros a todos que sigue vigente el EIP 1559, que lo que hace es quemar la mitad del gas cada vez que se utiliza la cadena de Ethereum. Es decir, que por cada vez que activas tú un smart contract o metes dinero a la blockchain o haces un pool o lo que sea, tienes que pagar una comisión. Pues esa comisión, la mitad, desaparece, se quema. Pues ahí va el asunto. Imaginad que tenemos una actividad brutal en Ethereum. ¿Podría llegar a ser deflacionario porque ya tenemos entre pitos y flautas una reducción de la inflación de un 90% y una quema de tokens brutal que llegue a ser incluso capaz de ser deflacionario el token? Pues efectivamente, a esto es a donde quiere llegar Ethereum. Y para ello os voy a enseñar ahora mismo el protocolo y la página del EIP 1559, que también os dejo en descripción del vídeo. Estamos en Ultrasound Money. Esta página lo que hace es informarte del protocolo 1559, es decir, de la quema de tokens. Y aquí nos notifica que en dos días, 14 horas, 58 minutos y no sé cuántos segundos, va a activarse el merch. Y como podéis ver aquí, ponen como una especie de panda, es decir, que se va a pasar de blanco a negro. O sea, se pasa del Proof of War al Proof of Stake. Aquí vemos lo que falta. Insisto, si te está gustando todo esto, lo vemos en Crypto Master Pro. Ya sabes que nuestros enlaces están en descripción del vídeo. Os recuerdo a todos que de serie esta página aparece aquí en un día. Ponedlo en todo, ¿vale? Para que veáis los datos reales. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en Proof of War de Ethereum? Pues que tenemos una quema de 2,4 millones de tokens al año. Tenemos una inflación de un 2,6. Sería realmente un 4,8 que es lo que se produce. Pero claro, como se están quemando tokens, pues ya baja un poquito. Y aquí lo tenemos. Esto es lo que se está generando. 5,5 millones de tokens pagándole a los mineros. Que ellos deciden vender o no vender, pero se están generando. Simulemos entonces el merch. Llega el merch. ¿Y qué va a pasar? ¡Bum! Fijaros lo que va a pasar. Lo que sucede es que el Proof of Stake tiene que pagar menos a los mineros. Por lo tanto, se va a producir menos Ethereum. Seguirá activa la quema de tokens. Esto no ha cambiado absolutamente para nada. Pero de repente podemos llegar a tener un token deflacionario. Y si bajamos un poco en la página, aquí lo podéis ver. Esto es lo que ha estado pasando durante todos estos años. Y llegada la actualización del merch, empezará a ser deflacionario. Se está esperando esto. ¿Lo veis? Incluso encima de la gráfica podéis hacer aquí pues vuestras simulaciones tranquilamente para que veáis un poquito cómo afecta. Es cierto que estamos cruzando los dedos para que todo salga bien. Tenemos un 95-98% de posibilidades de que salga todo esto bien. Mirad. Si vosotros hacéis un staking en cualquier otra blockchain, ese staking a lo mejor os va a dar un porcentaje. Por poner un ejemplo que me lo invento. Me voy ahora mismo a Avalanche y dejo mi AVAX en staking. Ahí al propio Lido, se lo meto ahí al Lido y digo, toma, en staking. Dame ST AVAX. Vale, pero ¿qué ocurre si tienes una inflación superior a ese 5%? ¿Realmente estás ganando o estás perdiendo? ¿O te quedas igual? ¿Entendéis que si tú tienes un staking de un 5% pero se generan 5% anual no vas a tener realmente beneficio? ¿Entendéis por tanto que Ethereum 2.0 va a garantizar prácticamente un 5% de rentabilidad si no es más cuando llegue ahora el merch a muerte? ¿Y que esto es una llamada a las inversiones institucionales brutales? ¡Ojo a la potencia de lo que he querido decir! ¡Pero aún hay más! Fijaros en la sostenibilidad. Tanto que se habla de Bitcoin, el gasto que tiene y tal y cual. Que por cierto, no tiene nada que ver, ¿eh? Una cosa es el dinero descentralizado y demás. Y otra son los smart contracts y demás. Pero fijaros que a lo mejor algún día tenemos que hablar de una palabra mágica. El famoso flippening. ¿Llegará Ethereum a superar a Bitcoin? Déjamelo en comentarios, dime qué piensas, visto lo visto. Y ahora viene la última de vuestras dudas. ¿Qué tengo que hacer con el Ethereum? Bien, pues aquí hay ya teorías. Teorías de la conspiración. Aconsejan dejarlo en una Qual Wallet o en el propio Metamask sin tocar dentro de la red de Ethereum. El oráculo Chainlist ha dicho que va a dar todo su apoyo a la nueva cadena Bacon Chain. O sea, se va a unir Ethereum con la cadena Bacon Chain y para hacer el Ethereum 2.0. Pero en esa unión supuestamente no va a pasar nada. Ni tú te vas a enterar de que ha pasado algo. Es decir, que supuestamente no deberías de hacer nada. Ni vas a notar nada si tienes, por ejemplo, pues una posición abierta en W Ethereum en UriSwap V3. De la noche a la mañana tú te metes ahí y todo sigue igual. Pero la realidad es que todo ha cambiado. Tú no te has enterado siquiera, pero todo ha cambiado. Eso es lo que supuestamente debería de pasar. Pero ¿qué ocurre si hubiese, por casualidad, un fork? Imaginamos ahora mismo que la cadena actual existente de todos los mineros dicen, joder, tronco, que yo me he dejado una pasta aquí en material, tarjetas gráficas de la hostia para seguir minando. Yo quiero continuar con mi cadena. Y al final se hace un consenso de tal forma que Proof of Stake va por otro lado. Y otra cadena, que es la que actualmente conoces, va por otro lado. En ese caso particular, si el fork existiera, lo que han comentado que va a ocurrir es que se van a multiplicar por dos los Ethereum. ¿Me explico lo que quiero decir con eso? El mismo Ethereum que tengas en la cadena de Proof of Work va a aparecer en la de Proof of Stake. Por lo tanto, aquí se abre un debate de tres pares de cojones. Lo normal es que eso no pase. Es que simplemente desaparece el Ethereum de Proof of Work y aparece en el Proof of Stake. Pero si hubiera un fork, ahora vienen ya las posibilidades que se abren. Imaginemos el caso de que tú te has ido a Aave antes del Merge. Te pides un préstamo y metes ese Ethereum en tu Metamasa y lo tienes muerto de risa en tu red de Ethereum. Llega el fork y resulta que ahora tienes dos Ethereum. Uno en el Proof of Work y otro en el Proof of Stake. Cutremente os quiero contar esto de que os daría la oportunidad de coger ese Ethereum, anular el préstamo y has ganado de repente Ethereum. Yo creo que esto no va a pasar, pero la posibilidad existe. Entonces, os dejo caer ahí que, bajo la especulación suprema y máxima, quiero dejar esta posibilidad abierta porque las clases de Cryptomaster se han mostrado. Pero la realidad es que yo personalmente no cuento con ello. ¿Qué luego ocurre? Pues nos llevamos la sorpresa y he perdido una oportunidad. Pero oye, sinceramente, en todas las oportunidades muchas veces no se puede estar. Ir a todo o no es posible, hostia, vamos a tenerlo claro. Y como le veo mucho riesgo, pues sinceramente yo prefiero no subirme al tren de esa posibilidad. Ahora sí me subo al tren de lo que es Ethereum a un largo plazo. Y os digo esto muy claro porque a partir de ahora voy a aumentar en mi porfolio la cantidad de Ethereum respecto a Bitcoin. Antes iba a muerte a por Bitcoin y me daba un poquito igual Ethereum, que también tengo. Pero ahora creo que voy a ir incluso a partes iguales. Ethereum y Bitcoin. Porque visto lo visto, va a pegar un golpe sobre la mesa. Y lo que va a pasar en este merge se llama catalizador de mercado. Y no va a ser un hecho puntual, sino que va a ser ya para siempre. Hay un catalizador que va a durar muchísimos años vista. Por lo tanto, yo voy a tener muy presente que seguramente Ethereum se revalorice de verdad. Y a un nivel que seguramente en unos años ocurra el famoso flippening. Pero bueno, está por ver. Las últimas dudas vistas en comentarios que me habéis dejado. Tu Ethereum en el exchange. O en plataformas de earn. O en ahorros flexibles. O metidos en los pools. O en las L1 como Polygon. O en las L2, por supuesto. Arbitrum. Optimism. No va a pasar nada. Ni os vais a enterar. De repente todo sigue igual. La idea es que tú de la noche a la mañana te metas otra vez en tu metamás y en tus inversiones. Y ni te has enterado. Pero que sepas que el cambio viene. Y viene muy fuerte. Es un golpe sobre la mesa. Espero que este vídeo te haya ayudado. Y la única duda que se replantea uno ahora es. ¿Será Ethereum capaz de ser más fuerte que la economía macro actual? Si tú crees que sí, compra Ethereum. Si crees que no, pues espérate a ver lo que pasa. Yo he pillado Ethereum. Ya te lo voy adelantando. Y nada más tronquitos, nos despedimos otra vez nuevamente recordándoos nuestro canal de Telegram y nuestra colaboración directa con CryptoMaster. No os perdáis sus directos, que para eso ponemos ahí el enlace también, que vais a aprender un montón. Y nos despedimos como siempre diciéndote, pincha en este logo que te sale por aquí. Pincha, pincha y suscríbete para darnos apoyo. O puedes irte a ver otro vídeo que dice YouTube que este te mola mogollón. Si os quiere mucho tronquitos. Volvemos enseguida. ¡Gracias!